Música Llegamos a Caldas, Antioquia para disfrutar de la versión número 38 de los juegos recreativos tradicionales de la calle. En medio de canicas, trompos, carros de rodillos, lazos, nos encontramos con Don Abadías Antonio Díaz, quien nos sorprende lanzando un trompo de más de 5 kilos de peso. Música Yaquel es el encargado de crear piezas trofeos para los ganadores de cada categoría. Además, nos sorprende con su gran talento en el manejo del torno, para crear grandes piezas como lo son yoyos, trompos, pirinolas y mucho más. Música Música Bueno, y seguimos aquí en los juegos de la calle en Caldas, Antioquia. Y hoy me encuentro con Don Antonio, creador de estas maravillosas figuras, no solo esto, sino también de trompos, yoyos, pirinolas. Don Antonio, un placer tenerlo aquí en este video. Cuéntenos cuántos años lleva con esta labor tan bonita. Bueno, muchas gracias por estar aquí, aquí representando a la gente de aquí de Caldas, y le agradezco mucho la entrevista. Y yo llevo aquí aproximadamente 25 años, 26, y estamos aquí. Yo quisiera, yo quisiera que estos juegos nunca dejaran de pasar. Aunque ya a esta parte ya ha habido varias administraciones que no lean para buenas bolas a estos juegos, y yo quisiera que no se acabaran. Muy bien, 26 años haciendo esta bonita labor, y la invitación es para que grandes y chicos sigan jugando con los juegos de la calle, se atrevan a revivir ese niño interior, ¿cierto? Esa es la invitación, a seguir jugando. Claro, claro que sí. Y más apoyo al arte para seguir creando estas maravillosas artesanías. Y bueno, don Antonio, muchas gracias, y esperamos seguir contando con usted durante muchos años para seguir trayendo a los juegos de las calles estas maravillas. Con mucho gusto, hombre. Espero seguir trabajando aquí hasta de aquí a 100 años, que nos volvamos a ver. Hasta de aquí a estos 100 años. Nos vemos. En cámara lenta nos damos cuenta que a don Antonio, a sus 74 años de edad, nada le ha quedado grande. Por su bonito arte, es y seguirá siendo reconocido por siempre. Una tradición que él y su familia tratan de rescatar para que grandes y chicos jamás dejemos de jugar. Muy bien, y hasta aquí este video. Espero que les haya gustado mucho. Y más que un videoblog, fue un video de agradecimiento a don Antonio por su contribución a los juegos de la calle, con su bonito arte y con su bonita labor. Muy bien, y no me voy antes sin mostrarles esta belleza de trompo que adquirí con don Antonio. Este trompo es de una madera súper fina, que se llama nazareno. Y bueno, como siempre les he dicho en todos mis videos, trato de contribuir con nuestros comerciantes regionales, con nuestros artesanos, con nuestros campesinos. Y qué mejor manera de apoyar el arte y apoyar el talento de las personas que comprando sus productos. Así que yo he adquirido este trompo. Y no solo esto, sino miren nomás la belleza de llavero. Este es un trompo muy pequeño, no sé si alcanza a percibir ahí en la cámara. Pero es un trompo muy bonito, muy bien hecho. Y esto no es todo. Miren nomás esta belleza de trompito. La verdad es que si estos grandes que ya vieron en el video son difíciles de hacer, nomás imagínense cómo es de difícil hacer esto tan pequeñito. Está genial. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que les haya gustado bastante. No olvides dejar un super like, suscribirte y compartir con todos tus amigos para muchos más videos. Los estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao. Chao.